luchas libres el 11 aquí su servidor israel bala y que más rápidamente vamos a iniciar con el evento completo de lo que se vivió a cabo en la arena gdl nada más y menos el sábado pasado el homenaje a césar muñoz a pitbull 2 y nada más y menos pues ahora sí que vamos a arrancar desde la primera hasta la última lucha aquí no me encuentro totalmente sólo como siempre nos encuentre se encuentra a mi lado de derecho el buen jos daniels muchísimas gracias nada sin menos y real así comenzamos este gran evento que tuvimos la semana pasada y que más revivir estas grandes luchas pero esta lucha no lo vimos pues el domingo pasado a través de lucha libres el 11 pero hoy lo tenemos aquí a través de lucha libres el 11 en las programaciones que más de la arena guajara a punto de terminar este año y así vemos el ingreso del mismo el luchador ruiz santana para enfrentar pues a uno titán y también a un rey águila ahí estamos viendo como no titán rey águila están ingresando con estos nuevos colores con estos colores bastante llamativos fosforilocos como dirían pero así es como tan solo estamos arrancando con esta lucha ve nomás como tan solo lo está teniendo lo está castigando hacia el mismo ruiz santana ahí estamos viendo como ruiz santana toma la oportunidad así es como tan solo le está tomando el brazo y lo sorprende con ese enganche impresionante lo que estamos viendo movimientos que quiere impresionar el mismo ruiz santana pues a la nueva generación de lucha libre que es el mismo rey águila y no titán dándole un poquito de escuela dándole a entender que pues que ruiz santana no se rebaja pues a ningún luchador no va novato como él lo diría es correcto anteriormente ya habíamos escuchado esas palabras por parte de ruiz santana ahí estamos viendo las acciones movemos daniels ahí le está preguntando que si se rinde o no se rinde para el parecer no esto apenas está iniciando rey ya que la está tomando y con ese torniquete en el brazo ve nomás como ruiz santana tan solo se está retorciendo el dolor pero así es como se logra librar con ese enganche llevándolo de lado a lado momentos impresionantes donde vemos que ruiz santana sigue poniéndose al pie al tú por tú con esos luchadores vamos a ver como el mismo ruiz santana va a castigar este luchador al mismo que lo va a llevar con nuestro compañero que es el mismo rey águila trata de llevar con ese enganches a la lona y lo trata de llevar una vez más con ese castigo con espaldas planas y nada 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 tan solo nada viendo más como tan solo lo derriba pasa por encima de él pasa y así es como tan solo se levanta con un brinco rey águila ruiz santana al parecer se quedó con el ojo cuadrado y así es como tan solo se está dando ese relevo estamos viendo como del otro lado del cuadrilátero está ingresando golden fly y nuevo titán ahí veremos uno black golden no titán para enfrentarse vamos a ver a qué sucede a que recordar que ruiz santana ya retó a nuevo titán y al mismo rey águila que quiere sus campeonatos desde la empresa de nueva generación de lucha libre vamos a ver que estos muchachos han llegado para quedarse con el 2021 vamos a ver el enfrentamiento la resistencia de ambos como no titán y el mismo black golden que viene con un estilo strong style que sabe manejar muy bien el mismo black golden viene con un estilo de hélice lo llevas en la lona vemos que se pone de pie el mismo black golden viene bloqueo de patada pero nada no sucede tremendo golpe una vez más lo acaba esquivar cada quien está esquivando cada golpe y movimiento que está poniendo su oponente esto se está poniendo bastante interesante mejor daniel porque estamos viendo dos jóvenes talentos de aquí de la arena gdl de guadalajara y así es como tan solo son bastante ágiles pero bueno más como tan solo ruiz santana ingresa al cuadrilátero para causar caos está provocando un caos tremendo lo que estamos viendo diferentes imágenes vamos a ver como no titán brinca por encima lo llevan con semibombazo le abren ese compás impresionantemente golden acaba de castigar las sentaderas wow fenomenal esto se está poniendo bastante interesante me van jostanes como tan solo el bando rudo está dominando arriba el cuadrilátero fue una pésima opción mi estimado no titán ahí estamos viendo como tan solo se está retorciendo desde la cámara panorámica estamos viendo diferentes acciones de acciones más amplias para todo el público así es como tan solo lo están llevando hacia las cuerdas lo levantan lo lleva resorteando con esas cuerdas y lo depositan en la lona porque el público lo pidió tendremos diferentes imágenes desde la cámara panorámica pero vamos a ver qué está sucediendo mientras llevan entre las unas cuerdas al mismo rey ángela lo van a llevar ahí el dominio muy bien de estos luchadores sabemos que se conoce muy bien el mismo ruiz santana y black golden que castigo están haciendo el mismo rey ángela no guanta los castigos del mismo ruiz santana y de black golden ahora sí que estamos viendo tremenda combinación así es como tan solo se acaba de rendir y así es como tan solo se acaba de sentenciar solo mi buen jostanes como tan solo fue no fue una buena opción golden fly está buscando la manera de cómo subirse así es como tan solo el ruiz santana lo levanta con estilo de bombero lo deposita y en el centro del cuadrilátero golden fly sale volando con esa plancha inicia el contó que dice 1 2 dice número 3 con el rufián de oro y vemos cómo se está acabando esta primera caída impresionante lo que estamos viendo así termina esta caída ambos se limpia la mano como diciendo no fue ni un favor para nosotros simplemente lo acabamos así así de rápido así bastante rápido pero bueno más como tan solo se deslizan como maquina tequila salen del cuadrilátero y continúan las acciones abajo del cuadrilátero por parte de cámaras más más cercas ahí estamos viendo como al parecer se le está pasando bastante mal ve nomás mi buen jostanes como rey águila lo están llevándose a la cooperativa ahí a la botana el público solamente toma su sana distancia para no salir golpeados o pues peor aún pues lastimados esto se ha salido de control entre los aficionados vemos el caos que estamos viendo como ruiz santana se le está poniendo a un conocido se me hace que es aeroxtreme al parecer al parecer ahora sí que no voy no vino a luchar tan solo vino como aficionado vino para disfrutar de la lucha super estelar pero estamos hablando que la lucha super estelar el homenaje que se llevó a cabo ahora sigue hacia césar muñoz pues se va a disfrutar hasta ya al final de este evento recuerden que apenas estamos iniciando esta es la primera lucha y ve nomás mi buen jostanes como tan solo ruiz santana golden fly continúan con la lucha arriba del cuadrilátero y continúan hacia arriba del cuadrilátero estamos totalmente en vivo en el chat en vivo a través de lucha libres 11 ayúdanos a comentar y a compartir este vídeo y a reaccionar sobre este evento y darnos nuestra opinión sobre este gran evento que vivimos de la arena guadalajara y también ayúdanos a comentar desde donde nos estás viendo usted que nos está viendo en diferente aparato aparato celular aparato de tablet aparato de laptop ayúdanos a comentar desde qué lugar nos está viendo desde qué estado desde qué lugar de la república mexicana nos estás acompañando así es muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo que nos están acompañando esta esta tarde ya casi casi navidad estamos hablando que ya va a llegar en unos en unos dos días al 24 nochebuena espero que se encuentren todo súper bien y sobre todo que se lo pasen muy bonito en estas fechas tan especiales y en esas fechas tan especiales que estamos viendo inmediatamente como black golden y ruiz santana están haciendo una nueva facción de tercias muchos luchadores quieren los campeonatos de tercia ya lo vimos también una nueva pareja de exóticos que se están haciendo la máxima y también pues la misma antonella y vamos a ver como tremendas patadas que le acaba de lanzar el mismo black golden al mismo rey águila esas patadas que le impactaron en el pecho muy buen en fly ruiz santana están viniendo desde la arena roberto paz a imponer respeto aquí en la arena gdl aquí comenta godoy heriberto amo la lucha libre la mejor lucha libre se vive en guadalajara claro que sí tú lo has dicho y ve nomás como tan solo estamos viendo que pasan de costa a costa de esquina esquina lo recibe lazo traslazo y ve nomás como el público está bastante disgustado no les gusta lo que están viendo mi mejor daniel que era claro que no porque estamos hablando que rey águila y nuevo titán pues son los ídolos uno de uno de varios ídolos de aquí de la arena guadalajara si son los ídolos de aquí de la arena guajá ídolos creados en esta arena vamos a ver solo ya con esas pinzas afuera pero ahí estamos viendo mi mejor daniel como tan solo al parecer va a volar va a volar y sale con este tremendo tope entre la segunda y tercera veamos como tan solo ruiz santana cae por encima de las sillas ve nomás como tan solo golden fly lo va a culminar lo deposita y claramente en el centro del cuadrilátero lo está preparando y va a utilizar las cuerdas para ver cómo sale con esa multa ala hacia atrás inicia el control rápidamente rufián de oro 1 2 3 y ve nomás como tan solo se está acabando esta segunda segunda caída tremenda segunda caída que más un saludo para rufián de oro que nos está acompañando en esta lucha que da el termino de la primera caída de esta lucha y le da la victoria pues el nuevo titán al mismo rey águila tremenda lucha estamos viendo esta noche que más homenaje al mismo pitbull homenaje a un grande que es septiembre negro junio y que más así estamos viendo los homenajes antes de llegar al dos mil veintiuno y aquí dice jonathan eduardo herrera que bueno ver a uno de los mejores refis de guadajara saludos al rufián de oro saludos desde el parque santamaría ahí lo tienen ahora sí que una de las personas uno de los aficionados mejor dicho que está de acuerdo conmigo rufián de oro 100% de oro de 24 kilates muy bonjos daniels sí sí uno de los mejores el rufián de oro ahora no vino nuestro compañero que decía que esa morita que esa morita que que el cacahuate y que el chango y no sé qué no no que el escopeta el pescadito el cachondo no no el hipócrita solamente se la pasa tapándole al público tapando el público nada sin menos vamos a ver cómo la agilidad de black golden lleva pues al borde de las cuerdas al mismo no editar inmediatamente espaldas que busca tremendos tijerazos y esas pinzas que lleva la agilidad y habilidad que le lleva al público aficionados pero cuidado se ha topado con el mismo rey águila vamos a ver qué suceda o inmediatamente brinca por encima su oponente vemos cómo brinca con ese mortal enormemente rey águila tremendo túnel que viene que agilidad vemos una vez más que lo viene jugando con las cuerdas tremendo escalerita el cielo viene a favor de las cuerdas el mismo rey águila con enganche ahí estamos viendo desde la cámara panorámica muy bien jos daniel al parecer está amenazando pero bueno más como tan solo acaba de toparse con pared ruiz santana ingresa el cuadrilátero continúa las acciones escalerita el cielo como tan solo lo sorprende con ese enganche pero atención cuidado que no se da cuenta que tan solo lo recibe lo recibe con esas tajas en todo el pecho muy buen jos daniel se inicia el contó que dice 1 2 pero nada porque tan solo golden fly llegó ingreso al cuadrilátero para poder salvar esta lucha hecha de papá me estoy emocionando vemos con todo ahora si el mismo black golden viene lo va a codificar con esa patada de hot slip directamente en la cabeza y esto sí va a terminar con la cuenta de rufián de oro y buenísima la cuenta de rufián de oro patadita que le acaba de dar el mismo luchador el mismo rey águila y lo voy a dar con las alas de ángel hacia la lona con ese estilo de bombazo así está iniciando el conteo 1-2 pero espérate porque tan solo ruiz santana acaba de empujar a rufián de oro lo acaba de interrumpir con el conteo y es como tan solo lo está llevando con ese tremendo suplex alemán y así es como tan solo inicia una vez más el conteo empezamos con el conteo pero oye creo que el la vestimenta que tiene el mismo rey águila y no titán creo que me trae complicación en la vista porque sabemos que ambos vienen vestidos totalmente igual pero nosotros nosotros los aficionados conocemos bien quién es quién los que están muy cerca de estos luchadores pero vamos a ver qué va a suceder ya vemos que el nuevo titán está a punto de enfrentar al mismo rudy santana con esas pinzas en la lona vamos a ver qué va a suceder este no titán va a volar y va a volar con ese mortal hacia la fuera del bailantero atención cuidado cuidado gente tengan mucho cuidado porque al parecer goldenfly también va a salir volando está tomando altura ahí en el esquinero ve nomás como tan solo tuvo un pequeño descuido no pasa nada es algo normal una vez más se reincortó y sale con ese mortal hacia adelante ese mortal hacia adelante que acaba de hacer tremenda carambola para los luchadores que se encontraban debajo del cuadernátero emocionantemente viene a la lucha de campeonato en unos momentos más y un resumen vamos a ver ahora si va a volar el mismo rey águila va a volar con ese torniquete tremendo torniquete atención atención a atención público porque estamos viendo como por parte de la primera fila solamente toma su sana distancia porque ahora sí que no quieren salir lastimados rufián de oro inicia el conteo con el conteo que venga que tan solo ya van número 8 se tienen que reincorporar lo más pronto posible tienen que subirse a ese cuadrilátero porque si no quedarían un empate hay horas a comentar y a reaccionar sobre este evento sobre lo que sirvió en la arena guajara y qué más a esta semana tendremos arena guajara ese sábado arena roberto paz sábado y qué más también tenemos arena tonaltecas ayúdanos a comentar y a reaccionar sobre este evento que también estamos en vivo en directo a través de youtube en diferentes plataformas youtube y facebook así es ahora sí que lo dejaste es muy en claro muy buenos daniels ahora sí que estamos viendo cómo se reincorporan ve nomás con ese estilo de casita que lo está sorprendiendo rufián de oro se tardó bastante 1 2 y casi número 3 qué barbaridad rufián de oro por un instante me defraudó fue bastante lento fue demasiado lento vemos la discusión por parte de rufián santana no quedaron contentos con el conteo de rufián de oro y ahora si vienen espaldas planas se resisten del mismo ruiz santana los acaban de de impresionar con ese tremendo paquetito que venía cerralona pero vamos a ver inmediatamente qué va a suceder porque vemos que se puede en un esquema complicado vamos a ver si oye qué está pasando amenaza negra y unión está bajo el cual atero que es lo que está sucediendo pero tan sólo fue una distracción mi buen jos daniels es plan con maña inicia el conteo que dice 1 2 dice 3 y así es como tanto tan sólo estamos viendo como rudy santana golden fly se están llevando esta victoria pero así que a a manos ahora sí que les están ayudando amenaza negra y unión yo creo que sí oye este luchador amenaza negra y unión yo tengo un punto importante este luchador amenaza negra y unión interminó pero nomás vino a ver la lucha en no no ni siquiera golpeó nadie no hizo nada solamente pues vino a ver la lucha de su padre tenía tentación dijo me voy a salir un poquito de los camerinos para ver a ver qué sucede vamos a escuchar las palabras de ruiz santana la lucha de ruiz santana y la lucha de ruiz santana la lucha de ruiz santana y el el ¡Gracias! Uy, esto ya lo he intentado. ¿Pero qué les parece su natal de matemática, por su natal de la Tarsas? ¿Yo quiero? ¿Yo quiero? Espérame, yo quiero ir a los hombres que los televisos van a poder. Vuelvo a ellos. ¡Vuelvo! 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 ¡Vuelvo a ellos! ¡Esta noche no demostraron nada para que no me hagan miedo ahora vez! ¡Esta noche no demostraron nada para que no me hagan miedo ahora vez! ¡Se está saliendo! ¡No puede salir! Te voy a conocer. En ningún momento se me quedó junto a la luna. El único de esta vez es un problema. El único mundo detrás de la luna. 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 Es guardar la luna. El único mundo detrás lo que les pido. Se detrás de la luna. El único mundo 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 detrás de las libes. Sí, el único mundo detrás de la luna. Má! El único mundo detrásinde de la luna. Tres yeah! Tres, 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 dos. Tres reversible cosas de la luna. y les doy un saludo, es el futuro de los comandantes de ustedes y ahorita, los mayores de la gente, los mayores de la gente y los mayores de la gente, los mayores de la gente y esta es la gente de muchos de los comandantes reconoce la persona y los mayores de la gente, los mayores de la gente pues acabamos de escuchar nada sin menos que acaba de declarar el mismo Ruiz Santana amenaza Negra Junior y el mismo Black Golden que dicen que quieren los campeonatos de tercias que tienen su cintura el nuevo Titan y Rey Águila y que más por parte del nuevo Titan comentar que hizo falta un elemento que es el nuevo Beliz pero que más, vamos a ver inmediatamente si esta lucha se va a hacer, la lucha de tercia entre los mismos luchadores que tienen los campeonatos de tercias bien puestos en esa misma noche y que más, uno Beliz, uno Titan, un Rey Águila para enfrentar a un Ruiz Santana, Black Golden y amenaza Negra Junior que están hambrientos por esos campeonatos de tercias que ve Israel Bala y que más, pues también vemos ahí a una La Máxima, una Sesquichona una Antonella pues que también están buscando los campeonatos en pareja creo que los mismos campeones se están llenando lleno de rivales por esos campeonatos que tienen en su cintura es correcto, mi buen host Daniel ahora sí que está bastante interesante por parte de, ahora sí que todos tienen sus motivos al momento de, obviamente, llevarse de sus campeonatos al momento de poder imponer respeto para poder ilustrarlo pero ahora sí que, mi buen host Daniel vamos a pasar rápidamente con la siguiente lucha yo creo que sí, pasamos a la siguiente lucha de esta misma noche que creo que vamos a ver un tremendo cartel no es creo vamos a ver inmediatamente ese cartel ya porque vamos a ver que va a suceder en la siguiente lucha de esta misma noche que tenemos preparado para todos ustedes a través de lucha libre CL11 que tendremos una lucha de campeonatos los campeonatos en pareja de promociones victoria esta noche se ponen en juego el mismo cometa galáctico y también, nada sin menos Sesquichona y Antonella están preparados para esos campeonatos claro que sí, mi buen host Daniel ahora sí que estamos viendo a los exóticos ingresando al cuadrilátero Sesquichona ahí, con su ritmo con su flow pero ve nomás es bastante bueno desde mi punto de vista José Daniel es bastante curioso ya teníamos algo de tiempo que no veíamos pues que los exóticos lucharan por un campeonato ¿o tú que opinas? sí que lo que decía hace mucho tiempo que no veíamos a los exóticos por enfrentarse en unos campeonatos esos campeonatos que hacían falta pues ver que se enfrentaran de promociones victoria y hemos visto tanto tiempo como Sexy Chona Antonella que han buscado sus campeonatos después de muchísimo tiempo hoy se las hace realidad para enfrentar al mismo príncipe ángel y a cometa galáctico claro que sí ahí estamos iniciando rápidamente con la lucha con esta lucha de campeonato muy lejos danos pero al parecer ¿qué es lo que está pasando? como que le agarró donde al parecer donde no debía le agarró las vértices le agarró pues yo creo que un restirón chiquito que a lo mejor no le gustó pero vamos a ver cómo se pone un poquito cachorro ¿qué está pasando? creo que hasta a mí me está emocionando no sé qué está pasando creo que la temperatura se está subiendo aquí en la cabina a través de lucha libre de selecón no espérate ahora sí que tan solo resguárdate tus motivos porque así es como tan solo estamos iniciando con esta lucha con esta lucha de campeonato así como tan solo se está aventando tremendas lagartijas se está demostrando de dónde viene ve nomás me van Jostanes como tan solo el público se está tapando un poco la cámara pero no pasa nada ah no pasa nada porque la compramos la arreglamos la cámara pero vamos inmediatamente cometa galáctico como tiene pues inmediatamente a la sexy glandiola esta sexy glandiola que viene pues a cubrir a Antonella no se puede presentar a Antonella desafortunadamente no se puede presentar pero tenemos a sexy glandiola que va ser parte de los campeonatos en pareja para enfrentar a los campeones como cometa galáctico y a un príncipe ángel vamos a ver cómo domina con esa palanca en el antebrazo viene cometa galáctico castigando con figura 4 tratando de presionar duramente al castigo a sexy glandiola sexy glandiola está tomando la oportunidad mi buen José Daniel tiene la espalda plana vemos que tan solo cometa cometa galáctico no se deja en ningún momento pero estamos viendo las acciones por parte de la cámara panorámica cambio de cámara ahí estamos viendo como sexy glandiola lo tiene lo derriba lo pasa ahí en la lona lo está llevando rápidamente con ese enganche y ve nomás como tan solo cometa galáctico le está demostrando de dónde viene y de qué está hecho le está demostrando la capacidad el mismo cometa galáctico un luchador que lo vimos en su debut en la arena azteca parece que estamos en el cine vemos como se atraviesan las personas pero vamos inmediatamente como cometa galáctico va a tratar de manejar muy bien a su oponente el mismo sexy glandiola busca las espaldas planas inmediatamente vuelve a buscar las espaldas planas cometa galáctico al mismo sexy glandiola lo topa ahí hacia la lona y cometa galáctico está presupuestamente que no va a perder los campeonatos de promociones victoria esta noche en este homenaje al mismo pitbull septiembre negro junior creo que sí muy bien ahora sí que muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando que nos están siguiendo en esta transmisión de lucha libre selec 11 miércoles miércoles de arena gdl anteriormente el sábado pasado se vivieron grandes luchas tuvimos una lucha una lucha súper especial ahora sí que también vivimos vimos este homenaje a césar muñoz a pitbull 2 y vamos a pasar rápidamente con los comentarios muchísimas gracias pedro coronado que nos está acompañando titán trm muchísimas gracias amenaza negra junior que también nos está acompañando muchísimas gracias muchísimas gracias que nos acompaña isabel isabel nada más dice comenta dice amo la lucha libre y aquí es uno de los mejores eventos que hace la arena guajara vamos a ver el enganche que hace una vez más príncipe ángel a sexy chona lo busco en la espalda así es como tan solo lo sorprende con ese tremendo mortal sexy chona no se deja en ningún momento así mismo príncipe ángel tampoco tampoco le está enseñando su agilidad y ve nomás como tan solo sexy glandiola ingresa al cuadrilátero para sorprenderla con esa patada en cascada cometa galáctico hace lo mismo con sexy chona cometa galáctico se encuentra en ese momento contra sexy glandiola el público está bastante dividido pero estamos escuchando más que gritan cometa galáctico si creo que un cometa galáctico que se ha convertido pues un ídolo en guajara en los últimos años en esta época vamos a ver como se van los raquetazos toma y daca toma y daca el mismo cometa galáctico le lleva una patada busca una vez más lo esquiva ahí tratando de derribar a su oponente vamos a ver inmediatamente como cometa galáctico brinca por encima de su oponente inmediatamente vemos como lo lleva con ese tremendo jalones de greña yo pensé que era un enganche y le da la patadita para que se entretenga así es como tan solo la situación está a favor de cometa galáctico estamos viendo como sexy glandeola se le está pasando bastante bastante mal no se le está pasando muy bien que digamos iniciando una vez más con ese juego de cuerdas así es como tan solo lo sorprende a cometa galáctico con ese enganche lo sorprende con esas patadas encascadas en todo el pecho y así es como tan solo el referee hipócrita ahí estamos viendo que le está diciendo que si se rinde que si se rinde no se rinde y creo que vamos a ver como sexy chona sexy glandeola están poniendo la mejor capacidad para ser los nuevos campeones de promoción de victoria desde la arena santamaría que vimos esto que ellos buscaban esos campeonatos vamos a ver con pantadas en cascada se llevó al mismo cometa galáctico están buscando príncipe ángel el mismo príncipe ángel está buscando detrás pero parece que la hipócrita es la intervención es el objeto en medio de sexy chona y el mismo sexy glandeola estamos hablando que hipócrita solamente se encuentra viendo la lucha desde la mejor posición porque al parecer no está haciendo absolutamente nada tan solo estamos viendo como sexy chona sexy glandeola le están dando todo su merecido por parte del bando técnico le están dando todo su merecido le están dando con todas las ganas que tenía pero vamos a ver la misma sexy chona y también sexy glandeola que están tratando de cazar están cazando a su oponente al cometa galáctico se distraje un poquito con una aficionada que le dijo te amo chiquito espérate le estás inventando me voy a un hostáñez ahora sí que claro cometa galáctico joven talento de guadalajara tiene sus aficionados creo que sí pero está ahora sí que te emocionaste bastante me emocioné tanto porque vemos como estos luchadores exóticos me recuerdan mucho a Casandro sabemos que Casandro uno de los exóticos de México que ha dado México a la república mexicana el mismo Casandro fue uno de los exóticos que derramaba sangre a sus mismos rivales y uno de los mejores luchadores aquí ha salido la inspiración para muchos luchadores exóticos ahí estamos viendo mi buen José Daniels como tan solo se está llevando esta lucha tanto abajo como arriba del cuadrilátero veamos como tan solo están paseando cometa galáctico se acaba de sentar con este tremendo suplex alemán arriba arriba del cuadrilátero una vez más se repite la acción veamos como inicia el conteo rápidamente que dice uno dos y casi número tres pero estamos hablando que Hipócrita está haciendo lo mismo está contando muy muy lento está contando muy lento pero mientras la persecución debajo del cuadrilátero como Sexy Grandiola sigue raqueteando cometa galáctico nuestro camarero está un poquito pedo pero vamos a ver que va a suceder donde vemos que ahora si lo tenemos bien enfocado con doble cámara al mismo cometa galáctico y a Sexy Grandiola que está yendo con requetazos cuidado con nuestro camarógrafo que lo van a estrellar casi casi con el príncipe ángel casi casi estamos viendo las secciones abajo del cuadrilátero como anteriormente te había comentado mi buen Jos Daniels ahí es tan solo lo acaba de engañar pero tan solo tan solo lo llevó una vez más al poste lo acaba de llevar un poquito al poste pero vemos como estos diferentes ángulos nos están llevando diferentes imágenes y ángulos de la misma arena Guadalajara vamos a ver como Sexy Chona debajo del cuadrilátero estrella al mismo príncipe ángel ahora si creo que se está en una complicación incómoda ambos luchadores están dominando muy bien pues este terreno independiente de esta misma noche de la lucha de campeonato no se si esta noche tendremos nuevos campeones de promoción de victoria no se si que le va a parecer el promotor de promoción de victoria si esta noche Sexy Grandiola y también Sexy Chona se convierten en los campeones de promoción de victoria vamos a ver que es lo que sucede si ustedes ya lo vieron no digan nada ahora si que estamos en un momento como la película de Spiderman si usted ya la vio no diga nada pero si no la ha visto quédese con nosotros aquí en Lucha Libre sabrá la verdad quien se llevó esos campeonatos ahora si o incluso a ver quien se ahora si quien se los quedó pero ojito con esto ahora si viene inmediatamente van a lanzarse van a volar con ese mortal wow tremendo 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 mortal ahora si que estamos viendo como tan solo esto se esta poniendo muy interesante la situación es bastante complicada por parte del bando de las exóticas y Hipócrita contando y va número 3 y va número 3 vemos que ahora si el Hipócrita esta contando muy rápido la noche de campeones se verá este sábado en la arena Guajara usted debe asistir porque tendrá la arena Guajara tendrá la arena totalmente totalmente gratis la entrada usted debe asistir a la arena Guajara un evento totalmente exclusivo que veremos quien se va a retador al campeonato de peso completo hacia el mismo traigo usted debe asistir este sábado a la arena Guajara 25 de diciembre 8 de la noche ahora si que se va a poner muy muy bueno 25 de diciembre después de pasar noche buena con la familia tenemos lucha en la arena GDL y creo que si vamos a vivir muy buena noche buena pero vamos a ver inmediatamente lo va a llevar de esquina ahora si de costa a costa Príncipe Ángel viene con ese castigo vamos a ver Cometa Galáctico hace lo mismo y ahora si viene con saca de bandera hacia el mismo Príncipe Ángel lo tiene preparado ahora si vamos a ver que va a suceder se chichona vamos a ver que va a suceder esto se ha descontrolado con diferentes ángulos de esta lucha ahí estamos viendo como tan solo la acaba de levantar con ese estilo de bombero me van José Daniels la cámara no está enfocando bastante bien pero ve nomás como tan solo Cometa Galáctico le está avisando a Príncipe Ángel sale con esa tremenda combinación con esa con estos movimientos rápidamente inicia el control que dice 1, 2 y dice número 3 ahí lo tienen impresionante aplaudimos esto después de lo que acabamos de ver buena combinación entre Príncipe Ángel y Cometa Galáctico que llevaron al borde del control de 3 a sus mismos rivales de esta noche la culminación de lo que estamos viendo en esta caída se la acaban de llevar los campeones de Príncipe Ángel y Cometa Galáctico ahí estamos viendo como tan solo levantan los puños en símbolo de victoria ve nomás como tan solo estamos continuando con esta con esta lucha de campeonato con la segunda caída estaba hablando de más pero tremenda combinación que estamos viendo las complicaciones para Sexy Chona ahí con ese tremendo puente olímpico y lo ve nomás como tan solo lo acaban de preparar para recibir esa patada en todo el rostro esa patada en el rostro vemos la pues la Sexy Chona tratando de impedir casi se le iba medio segundo parece que se le fue lo que sintió la Sexy Chona que más casi con esa patada de Filomena tremendas estaques directamente en la espalda también vamos a ver como lo decodifica viene con su plexo alemán hacia lona comenta galáctico y lo sintió casi el mismo dolor casi sentía el dolor Sexy Grandiola al momento de casi Sexy Chona pues perder la oportunidad de estos campeonatos en pareja de promociones victoria de esta misma noche casi casi pero espérate tan solo estamos viendo que la lucha se está poniendo muy interesante Joss Daniels y aún así todavía tienen mucha energía mucha energía que liberar mucha energía que liberar porque vemos inmediatamente como Príncipe Ángel lleva a la misma Sexy Chona saca de bandera para la misma Sexy Chona vamos a ver inmediatamente como Príncipe Ángel confiadamente lo busca con ese lazo busca tremendas pinzas directamente hacia Cometa Galáctico viene la Chona la Chonga la lleva directamente con ese tremendo enganche ahí estamos viendo mi viejo Joss Daniels como tan solo por parte del bando el bando de los exóticos se está poniendo se están recuperando después de la paliza que se llevaron en la primera caída las acciones continúan abajo al cuadrilátero está buscando al parecer una silla algún objeto para poder utilizarlo en contra de sus adversarios sí creo que sí estos luchadores que estáñando el objetivo de buscar esos campeonatos eso se ha descontrolado un saludo para Santos Alfredo Aguilar también Becerril que nos está viendo directamente a través de Lucha Libre Seleconce vamos a ver que Edrin ha quedado totalmente solo en este ángulo de la cámara pero vamos a ver cómo lo lleva al borde del mismo cuadrilátero lo estrella directamente contra la ceja cerca de los aficionados Príncipe Ángel ocupa un garrafón de agua ocupa algo para tratar de recuperarse y no perder esta noche los campeonatos pues que están en juego en esta noche de la arena Guadalajara claro que no ahora sí que estamos viendo mi ojos Daniel se inicia el control que dice 1, 2, 3 y ve nomás como tan solo se está acabando se está acabando esta segunda caída pero me estoy adelantando ahí estamos viendo como Príncipe Ángel lo están preparando para llevarlo ahí al centro del cuadrilátero depositándolo en la lona 1, 2, 3 y ahí lo tenemos ahí está damas y caballeros la segunda segunda caída se lo está llevando el bando de los exóticos y ahí vemos inmediatamente creo que esto ha sido algo muy incómodo Israel Bala para mí porque pues es que yo apoyo a Cometa Galáctico y a Príncipe Ángel y por otro lado pues un sexichón a César y Glandiola que se merecen la oportunidad lo han buscado por tanto tiempo y hoy pues me encuentro en un momento incómodo a los aficionados que nos acompañan a través del chat en vivo ustedes a quienes van a los que van a retener los campeonatos o a los que van a ser nuevos campeones en pareja pues ahora sí que mi buen José Daniels calma calma que no pasa nada hay que esperar vamos a ver qué es lo que se va a llevar a cabo pero ve nomás como tan solo las acciones continúan abajo el cuadrilátero lo están paseando al mismo Cometa Galáctico al parecer sexy chona lo recibe con ese cabezazo el público solamente se levanta tiene cuidado cuidado al parecer el público los niños solamente se quitan rápidamente para que no les pase nada malo ve nomás como tan solo sexy chona al parecer está haciendo hasta lo imposible para poder llevar esos campeonatos a casa creo que la persecución entre los mismos pasillos de la arena esto ha llegado hasta las mismas gradas esto llega entre los ambicionados creo que estamos viendo como el caos está viendo los raquetazos ahí inmediatamente ese sexy chona y Cometa Galáctico que se están haciendo presente pues en esta lucha se da descontrolado duramente vuelve a golpear duramente lo vuelve a conectar tremendo golpe que la acaba de conectar también sexy chona a Cometa Galáctico y continúa continúa esta lucha pero tan solo sexy gladiola y llega rápidamente a la ayuda a la ayuda lo está recibiendo con ese fajo con ese pedazo de plástico le está dando con todo le está dando con todo le está dando todo sexy gladiola a Cometa Galáctico y vamos a ver inmediatamente como lo están regresando dentro de Guayeláctico vamos a ver que va a suceder mientras tanto lo siguen golpeando duramente vamos a regresar con nuestra cámara panorámica donde la hipócrita está dando el conteo casi se termina esta lucha por parte del conteo vamos a ver que la hipócrita le acaba de esconder pues ese fajo esta es una lucha totalmente limpia Israel Bala donde vemos inmediatamente sexy gladiola Cometa Galáctico Príncipe Ángel que tienen que retener los campeonatos de esta misma noche y creo que cada uno de estos luchadores tiene un objetivo en esta vida un objetivo sobre lo que estamos viendo directamente a través de lucha libre de Salagónce que da esta empresa corazón de lucha vamos a ver inmediatamente como Príncipe Ángel se sigue enfrentando a la misma sexy gladiola le retiene con ese golpe tremendo raquetazo que le acaba de dar trata de brincar por encima de la tercera cuerda vamos a ver al estilo de Pimpinela Escarlata la reina la princesa la carnaval está tratando de llevarse lo mejor del paseo el paseado vamos a llevarlo así es como tan solo sexy gladiola está sorprendiendo a Príncipe Ángel acaba de ingresar Cometa Galáctico para poder ayudarle a su compañero el público gritando diciendo su nombre Cometa Galáctico Cometa Galáctico porque al parecer Cometa Galáctico se ha robado ahora sí que el corazón de todos los aficionados de aquí de la arena creo que sí vemos cómo lo blanquea con esa patada se ha llevado pues el amor de los aficionados estos luchadores vamos a ver directamente cómo lo lleva aquí vamos a ver cómo juega con las cuerdas a favor de Cometa Galáctico sexy gladiola lo vuelve a llevar con ese pase ahora sí con esas pinzas en la lona Cristian Gutiérrez Ruiz dice un saludo muy buena lucha la de los Muñoz pero vamos a ver cómo se pone en posición Cristian Briano dice espérate espérate eso no se eso no se permite me ven Joss Daniels eso nada de nada pero ahora sí que rápidamente vamos a pasar con esta última caída Joss Daniels ve nomás como tan solo inicia con esa agilidad con esa escalerita al cielo lo sorprende con ese enganche Cometa Galáctico una vez más con sexy sexy chona que lo sorprende con esas tijeras voladoras ahora sí que le está diciendo lo invita que venga rápidamente tremendo beso que le acaba de dar tremendo beso inicia el control rápidamente pero ahora sí que Príncipe Ángel ingresa al cuadrilátero ahora sí para poder ayudar a Cometa Galáctico sigue así como tú lo comentas ahora sí se está viendo el borde de término de esta lucha vamos a ver qué va a suceder si Príncipe Ángel o sexy chona se lleva en esta lucha si lo retiene o nuevos campeones tremenda espalda que lo tiene ahí Príncipe Ángel inmediatamente trata de buscar ese brinquito y lleva con ese enganche a sexy chona vamos a ver qué va a suceder tremendo Príncipe Ángel tratando de esquivar golpe tras golpe patas de canguro ahora que estamos viendo desde este ángulo muy buen José Daniels como tan solo Príncipe Ángel está intentando reincorporar hacia la misma sexy chona la acaba de levantar la lleva hacia las cuerdas rápidamente viene lo sorprende rápidamente con ese rompe de amantes creo que sí lo ha mandado ahora sí a culminar y creo que viene sexy grandió la salvación de sexy chona vamos a ver inmediatamente cómo este hombre lo va a llevar inmediatamente hacia la lona tremendo crucifijo se le está poniendo en posición de crucifijo ahora sí lo está poniendo se va a rendir se va a rendir el mismo Príncipe Ángel y tendremos nuevos campeones de promociones victoria Cometa Galáctico viene en salvación y le dice permíteme oh le ha clavado ese dedo a la nalga a sexy grandió cuidado cuidado mi buen hijos Daniels esto está ahora sí que todo fuera de control rápidamente Cometa Galáctico está haciendo algo contra la misma sexy grandió la nos sorprende con esa patada rápidamente una vez más con ese juego de cuerdas lo lleva ahí al centro del cuadrilátero inicia rápidamente el control que dice uno dos y nada 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 está contando muy lento pero tan solo sexy chona le acaba de jalar los pies hacia el mismo hipócrita sigue lo que sí vamos a ver ahora sí viene espaldas planas uno dos nada que se huele la mano el dedo que se huele el mismo Cometa Galáctico a que huele pero vamos inmediatamente el príncipe ángel lleva a la misma sexy chona entre las cuerdas vamos a ver cómo esquiva el golpe sexy chona viene con todas las ganas de la vida llevando con esos tijerazos vamos a ver que está listo para volar va a volar va a volar con ese mortal que se acaba de llevar a príncipe ángel con ese tope tope rápidamente príncipe ángel solamente no le queda de otra recibir ese tremendo tope y ve nomás como tan solo al parecer sexy sexy gladiola está reincorporándose hacia este evento vemos ahí rápidamente una vez más cometa galáctico y sale con ese mortal hacia adelante tremendo mortal hacia adelante vamos a ver inmediatamente cómo sexy gladiola va a tratar de participar un saludo para Patricia Gutiérrez que nos acompaña sexy gladiola va a volar con ese mortal listo para volar se topa con todo se avienta por encima de todo tremendo carambola que acaba de ser tremenda carambola que ha quedado entre los pasillos de la arena y ahora sí vamos a ver qué va a suceder esto va a tratar de culminar vamos a ver si este hombre príncipe ángel va a llevar al borde de llevarse con ese tremendo mortal mortal hacia atrás que se bien wow tremendo mortal así es como tan solo el público se encuentra bastante feliz se encuentra bastante contento inicia rápidamente hipócrita con el contogo que dice 6, 7 número 8 no se pueden subir una vez más si tienen que subir lo más pronto posible porque si no ya se la saben estarían quedando en un tremendo tremendo empate esto quedan totalmente empate como tú lo aclamas querido Israel Bala pudiera quedar en empate vamos a ver qué va a suceder van a retener los campeonatos y esto se declara un empate vamos a ver que todavía no se levantan por los contrincantes luchadores de esta noche ahora sí que estamos viendo como sexy gladiola no se puede recuperar estamos en número 12 vemos como sexy chona ya se está recuperando ya está tocando el mismo cuadrilátero y se está subiendo se está subiendo se le subió todo pero vamos a ver ahora sí pues la energía que traen ahora sí vamos a ver pues el choque de estos dos mundos que es sexy chona y también sexy gladiola para cometa galáctico y príncipe ángel tremendo esquema busca el foul parece que sexy chona busca el beso negro pero lo va a llevar con suplex alemán hacia la lona y el conteo de tres que se hace presente en esta misma noche uno, dos y tres y así es como termina y cometa galáctico presiona presiona el movimiento va a terminar está presionando y acaba de terminar esta lucha damas y caballeros lo están viendo como cometa galáctico príncipe ángel no les han quitado esos campeonatos aún se los quedan aún siguen en pie los campeonatos de promociones victoria y no y ahora sí que mi estimado host daniel desafortunadamente por parte del bando de estamos hablando sexy chona y sexy gladiola no pudieron llevarse esos campeonatos no se pudieron llevar esos campeonatos los acaban de retener vemos príncipe ángel y cometa galáctico que retene los campeonatos de empareja de promociones victoria directamente aquí a través de la arena guajara corazón de lucha y que más tremenda noche que acabamos de vivir vivir y todo lo que falta todavía ahí vemos como le retienen los campeonatos como se los entrega el mismo hipócrita vamos a ver que va a suceder en la noche muy larga que tenemos a través aquí en la arena guajara y una vez más vamos a ver innatamente estos luchadores como pues de respeto hacia los mismos rivales ahí se están dando las manos mi buen José Daniels un apretón de manos y vemos como tan solo están reteniendo los campeonatos cometa galáctico príncipe ángel ahí estamos viendo una vez más y pues ahora sí que por el momento mi buen José Daniels esta lucha que se llevó a cabo aquí en la arena GDL como anteriormente te lo había comentado apenas estamos iniciando apenas estamos arrancando porque a continuación vienen más y más luchas y claro que sí hoy en los momentos más vamos a escuchar algunas palabras de Sexy Gandiola y también de mismo Sexy Chona y por supuesto también de cometa galáctico y príncipe ángel pues que tienen algunas palabras de agregar pues de algunos comentarios después de de la tremenda lucha que acaban de dar noche de campeones vamos a escuchar las palabras de Sexy Chona ¡ieran mundial! ¡Gracias Sostia! ¡Lazimentos y a México! ¡Buenos a Jornік ¡Ahiingo! Rico por esta oportunidad, y también, para estar en impresa. Seguimos en casa, muñeca. Ven. Hoy no pudo estar aquí. Mi cabeza, no te viva. Mi compañero, me va a pagar tu compañera. Me va a pagar tu compañero, me va a pagar tu compañero. Antes de comenzar, pues ver a un Dragon Lee, un Dralistico, un Greg Deku. Y que más estas luchadores que se presentan. Aquí viene ingresando Amenaza Negra Junior. Y vamos a ver quién más van a participar en esta lucha siguiente. Creo que sí, muy buenos Daniels. Porque ahora sí que estamos a mitad, a mitad de este evento. Pero ven nomás, como tan solo está ingresando, Abaddon, aquí en la arena GDL. El público lo recibe bastante bien. Sabe, sabe bien, Abaddon. Que el público ya lo tiene de gana. Y este hombre, amigo Abaddon, que se ha convertido en uno de los luchadores queridos en los últimos tiempos. Pero vamos a ver cómo está llegando el mismo Marvel. Este luchador, Marvel, que lo hemos visto en la arena colisionada. Sangre fría Junior. Viene llegando parte de la dinastía. Este luchador, su padre fue el Dorado. Pero vamos inmediatamente cómo Marvel somete al mismo hijo del Cossaco. Lo lleva hacia las mismas espaldas planas. Dominando con llave contra llave. Ahora sí, movimientos totalmente espectaculares por parte del hijo del Cossaco. Estamos viendo, muy buenos Daniels, como tan solo el hijo del Cossaco. Que lo hemos visto ya en diferentes arenas. Principalmente en la arena, ¿no? A Santa María. Y hemos visto cómo muy cerca su transformación. Cómo ha evolucionado también su vestimenta. Sí, claro que sí, su vestimenta ha transformado totalmente diferente a lo que se vio con su padre, Cossaco. Al hijo del Cossaco. Pero vamos a ver cómo el mismo Marvel está tratando de presionar con castigos. Ahí lo lleva directamente. Creo que busca espaldas planas al hijo del Cossaco. Lo prepara muy bien, lo tiene con ese destino. Pero vamos a ver cómo Marvel vuelve a llevar ahora sí al mismo hijo del Cossaco. Tratando de llevar con ese tremendo torniquete en la mano del hijo del Cossaco. Ahí estamos viendo, muy buenos Daniels. Que estos movimientos se están llevando. El camarógrafo al parecer no está grabando bastante bien, pero así es como tan solo. Échale ganas porque estamos viendo una buena lucha rápidamente. Este breve resumen, muy buenos Daniels. Como tan solo está torturando la pierna. Como está por arriba de él. Y no lo deja ni respirar. Pero así es como tan solo el hijo del Cossaco acaba de alcanzar las cuerdas. Pero veamos este resumen de esta lucha. Como el mismo Marvel trato una vez más castigando al hijo del Cossaco. Ya lo trae. Y está surfiendo con ese estilo de alas de ángel. El mismo Marvel al hijo del Cossaco. Pero va a ingresar el mismo Abaddon. Ahora sí. El estilo de caballo recordándome también al mismo santo. Y creo que el hijo del Cossaco viene con estilo de cangrejo. Dominando muy bien al mismo Marvel. Ve nomás. Ahora sí que estamos viendo como el hijo del Cossaco. Está llegando aquí a la arena GDL. Ya anteriormente lo habíamos visto. La arena GDL que le dio la oportunidad de poder estar aquí. Y así mismo estamos viendo como se está llevando este llaveo contra llaveo. Castigo tras castigo. Nuevamente. Nuevamente el hijo del Cossaco está en una situación bastante complicada. Una situación totalmente complicada. Donde vemos que el hijo del Cossaco no se estafa de los movimientos. Trata de abrirle ese compás. Las extremidades del mismo Marvel. Creo que se está tratando de separar dos olos muy diferentes. Vemos que el agua y el aceite no se pueden llevar muy bien. Busca ahora sí las espaldas planas. El mismo Marvel hacia el hijo del Cossaco. Y vemos que se pone en posición de lucha. Vamos a ver como brinca el mismo Príncipe Trueno. Patadita que le acaba de dar el mismo Abaddon al Príncipe Trueno. No. Esto se está descontrolando mi viejo Daniels. Como tan solo se está llevando las acciones ahí arriba y abajo el cuadrilátero. Rápidamente el hijo del Cossaco solamente quería impresionar. Tan solo los acaba de encoñar. Y ve nomás como tan solo Abaddon también está dominando. Ahí tienen al esquinero Rey Trueno. Rápidamente lo recibieron con ese lazo, con esa taclada, con ese lazo, con esas patadas en cascada. Tremendas patadas en cascada. Raquetazos que Sangre Fría Jr. está dándole a cada uno de los rivales. Amenaza Negra Jr. acaba de tener a este Sangre Fría. Y ambos estos tres luchadores lo están raqueteando muy bien. Al mismo Sangre Fría Jr. lo lleva entre las cuerdas. Brinca por encima de su oponente. Tremendo juego de cuerdas. Ahora sí lo llevan hacia las mismas espaldas. Tremenda Filomena que lo conectan. El mismo hijo del Cossaco lo van a preparar. Amenaza Negra Jr. Vuela con la de Cody Guerrero. Tremenda plancha. Uno, dos y tres. Número uno, dos, tres. Ve nomás mi buen Joss Daniels. Cómo se está acabando con esta primera caída. Esta caída que acaba de impresionar a los mismos aficionados de la arena Guajara. Pero qué más. Hijo del Cossaco. Abaddon. Y Amenaza Negra Jr. Lucha sensacional que estamos viendo. Brinca el hijo del Cossaco. Se lleva al mismo Marvel. Pero vamos a ver cómo castigan este tremendo nudo que están haciendo para el mismo Marvel. Lo estrella directamente. En el esquinero. Así es como tan solo estamos viendo que está dominando Abaddon. Están dominando el hijo del Cossaco. Rápidamente. Va de lado a lado. De esquina a esquina. Tremenda Filomena que lo acaba de recibir. Así es como tan solo está tomando altura. Y sale con ese enganche. Impresionando a Abaddon. Sacándolo del cuadrilátero. Pero vemos cómo el hijo del Cossaco busca con esas tremendas patadas de canguro. Va a volar. Y voló directamente con ese mortal. Y lo agarró el nuevo Marvel. En el aire. Y lo estrella duramente contra el esquinero. Ve nomás mi buen José Daniels. Este tremendo resumen que se está dando a cabo. Inicia el conteo una vez más. Uno, dos. Dice número tres. Ahí lo tienen. Cómo se está acabando esta segunda, segunda caída. Esta segunda caída que me acaba de emocionar tanto. Un saludo para Orus Velásquez. Y también para José Mateos. Que nos ve en transmisión a través de Lucha Libre Celico Once. Vemos cómo gana Sangre Fría. Y también estos luchadores. Pero vamos directamente a diferentes ángulos con las cámaras. Como Sangre Fría Junior. Está llevando a Menaza Negra Junior. Lo lleva con ese lazo hacia la lona. Y vemos cómo el hijo del Cossaco. Lo llevan de esquina a esquina. De costa a costa. Esto se va a definir. A continuación mi buen Joss Daniels. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Aquí lo vamos a definir. Con esta tercera. Tercera y última caída. Wow. Rápidamente. Tremendo castigo que se le está dando a Abaddon. Rápidamente. Estamos viendo cómo por parte del bando rudo. Está dominando. El mismo Marvel. Se está llevando unas tremendas tacleadas. Tremendo raquetazo que acaba de conectar. El mismo Abaddon. Abaddon no resiste. Se está tambaleando. Lo lleva. Esquiva el golpe. Lo derriba. Al mismo Abaddon. El mismo a Marvel. Pero vamos a ver cómo Marvel. Lo está buscando con espaldas planas. Es muy rápido. Pero Sangre Fría Jr. Va a volar. Va a volar inmediatamente. Con ese tremendo. Tenazas al mismo Abaddon. Ese Sangre Fría Jr. Así es como inicia el conteo que dice 1, 2. Pero tan solo. Tan solo casi se acababa todo esto. Porque hijo de Cosaco ingresó rápidamente. Pero no fue suficiente para Marvel. Marvel los lleva. Así es como tan solo lo tiene. Le da esa patada en el rostro. Inicia el conteo. Una vez más. Que dice 1, 2. 2. Cuenta muy lento. Y no se acabó esto. No se acabó. Y el mismo Marvel acaba de planchar al mismo Abaddon. No lo agarró en el aire. El mismo Abaddon tiene pues al mismo Marvel. El Marvel que conocemos todos. Va a brincar nuevo en control al mismo Marvel. Vamos a ver qué va a suceder. Lo lleva con enganche duramente al mismo demonio. A este demonio Abaddon. Patadas voladoras para el mismo Abaddon. El mismo Marvel busca tremendo tijerazo. Del mismo hijo del Cosaco. Brinca por encima a su oponente. El hijo del Cosaco busca la habilidad. Pero ponen zancadilla. Ahora sí entre las mismas piernas. Esto se está poniendo bastante interesante. José Daniels como tan solo lo tiene con esa tremenda quebradora. Rápidamente amenaza Negra Jr. Sale rápidamente con ese juego de cuerdas. Tan solo pasa por abajo de él. Lo lleva hacia las cuerdas. Lo tiene al parecer. Lo tiene fácilmente con esas tijeras. Ese amenaza Negra Jr. que ya la trae. Vemos como Sangre Fría Jr. Esquiva. Escalerita al cielo. Brinca con ese enganche. Llevando en posición incómoda. Vamos a ver cómo el mismo Abaddon está brincando por su oponente. Busca ese túnel. El túnel lo encuentra. Y creo que vamos a ver qué va a suceder. Porque vemos el mismo Abaddon. Vamos acá entre las mismas cuerdas. Creo que se acaba de equivocar Sangre Fría Jr. Con ese enganche. Sangre Fría Jr. Mi buen José Daniels. No ha tenido oportunidad contra el mismo Abaddon. Rápidamente. Así es como tan solo inicia el conteo. Pero Marvel tan solo llega para poder salvar a Sangre Fría Jr. Rápidamente Abaddon. Ahí lo tiene con ese estilo de casita. Ve nomás mi buen José Daniels. Cómo le está aplicando esas alas de Ángel. Lo quiere rendir. Pero no. Porque amenaza negra Jr. Llegó al rescate del mismo Abaddon. Pero ve nomás. Tremendo suplex. Con puente olímpico. Hacia el hijo de Cosaco. Rápidamente. Tremenda patada en todo el rostro. Sigue lo que sí. Una amenaza negra Jr. Que parece que lo han codificado con esa patada. Tremenda X. Que acaban de hacer sus luchadores. Pero van a volar. Tremendo tope que se aventaron. Atención. Porque el público tan solo se quita rápidamente. Para no recibir un mal golpe. Para no ser lastimados. Marvel así es como tan solo. Está tomando la oportunidad. Pasa por encima de él. Está ahí en el esquinero. Amenaza negra Jr. Lo acaba de tomar descuidado. Venga que no pasa nada. Porque está tomando altura. Al parecer lo está preparando. Para poder combinarlo con esas tijeras. Tremendo movimiento que acaba de hacer. Uno. Dos. Y va a terminar. Tres. Con ese tremendo conteo. Del mismo Hipócrita. Termina así esta lucha. Que acabamos de ver. Tan rápida y tan emocionante. El resumen que acabamos de ver. Esta misma noche. Y lo que viene. Dragoli. Dralístico. Greg Deco. Y también. El mismo Pitbull. Que se van a presentar esta noche. Un Draego. Rey Tritón. Y también la lucha que tenemos. Mano a mano. Rayman en contra de Gallo. Ustedes no se despeguen. Porque también tenemos. Pequeño Celestial. En contra. Del mío Dínamo. Y que más. Tenemos un cartel sensacional. Que tiene. Pues la arena Guajajá. Y corazón de lucha. Querido Raybala. Claro que sí. Muy bien José Daniels. Estamos hablando de que. A continuación. Las siguientes luchas. Que van a poder ver. Son luchas de muy buena calidad. Estamos hablando. Rayman en contra de Gallo. Un mano a mano. Y también obviamente. La lucha súper estelar. Pero ahora sí que. Muy bien José Daniels. Ahora sí que vamos a pasar con los comentarios. Antes de iniciar con la lucha. Con la siguiente lucha. Siga lo que hacía. Aquí dice. Nada sin menos. Carlos Rivera. Dice. Qué chingón en la lucha libre. Creo que. Yo soy rudo de corazón. Rudísimo de corazón. Aquí dice. Nada sin menos. Gabriela González. Dice. Pues. Rui Santana. Debería. Pues. Jugarse. El campeonato de peso completo. Y ganarlo. Este mismo sábado. Aquí dice. Armando Figueroa. Dice. Habrá Roberto Paz este viernes. No. Claro que no. Va a haber Roberto Paz. Este sábado. Creo que sí. Pues bueno. Ahora sí que rápidamente. Vamos a pasar. Con la siguiente lucha. Y ven nomás. Ahora sí que vamos a estar arrancando con todo esto. Nada más y menos. Nada más y menos. A mi lado derecho. Se encuentra el buen Alberto Enrique. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Aquí estamos. Nos encontramos muy bien. Ya como ya lo mencionas. Desde la arena GDL. Homenaje. A Pitbull. Así es de que. Ten aquí al pendiente. Porque este. Fue un gran. Homenaje muy. Muy emotivo. Ya que estuvo. Toda su familia festejándolo. El día de ayer. En la arena GDL. Así es. Así es. Nada más y menos. Ahora sí que como pueden ver. En el título. Vamos a arrancar. No con la lucha super estelar. Ahora sí que vamos a iniciar. Rápidamente. Con. La penúltima lucha. La lucha semifinal. Estamos hablando de un Rayman. Y el mismo Gallo. La realidad que ya tiene. Tiene buen tiempo. Ya tiene. Algunos años. Y una realidad que no se acaba. Ya se jugaron las cabelleras. Y esta realidad aún continúa. Aún sigue. Quieren ese máscara contra máscara. Pero mientras tanto que. Seguimos en este. Gran. Mano a mano. Entre estos dos grandes gladiadores. Claro que sí. Muy buen Alberto. Estamos hablando que ahí está ingresando. El buen Gallo. Pero ve nomás. Se encuentra. Gallo Negro. Le acaba de. De aventar por la espalda. Le dice. Yo soy el verdadero. Y pues ahora sí que nos estamos olvidando. De alguien muy importante. En nuestro buen compañero. El buen. José Daniels. Muchísimas gracias. Así es como iniciamos. Este gran evento. Hacer compañía con ustedes. En este evento de transmisión. Que hoy vamos a ver. Pues que el lado independiente. De lucha libre. Se está abriendo más. En este evento de luchístico. Y así es como iniciamos. Rayman en contra del Gallo. Uno de los ídolos de ambos. Lugares de la arena Guajara. Y que más. Así iniciamos como el Gallo. Se va a lanzar. Inmediatamente. ¡Wow! ¡Y Gallo Negro! Así es mi buen José Daniels. Estamos viendo que el Gallo Negro. Se está metiendo este. Mano a mano. Rayman está tomando la oportunidad. Se acerca. Hacia el mismo Gallo. Estamos viendo imágenes. Desde la cámara panorámica. Mi buen Alberto. Y al parecer. Esto está pintando. Muy muy mal. Para el mismo Gallo. Así es como decían. Era mano a mano. Este Gallo Negro. Viene y interviene. Y se mete en la lucha. Esto. No sé por qué. Lo está haciendo. Pero esperemos si este Gallo. Se pueda levantar. No hay que. Tremendo golpe. Se perdieron ahí. Y parece que hay un Rayman. Que se está metiendo. Con la misma máscara. De este que es el Gallo. Creo que sí. Aquí vemos como el mismo Rayman. Está tratando de reabrir la máscara. Hay que recordar. Que aquí no está en juego. La misma máscara. Donde vemos que el mismo Rayman. Trata de quitarle la máscara. El mismo Gallo. Creo que ahí tenemos el Gallo Negro. De abajo del ring. Va a ser obstáculo. Para el mismo Gallo. Sabemos que aquí no hay second. Para el mismo Gallo. Vamos a ver qué va a suceder. Esta misma noche. Donde vemos que tenemos. Un gran cartel. Super estelar. A todos. Gracias por acompañarnos. En la transmisión. A través de Lucha Libre 11. Ayúdanos a comentar. Desde dónde nos están viendo. Desde qué colonia. Desde qué municipio. Desde qué estado. Desde qué ciudad. Nos está acompañando usted. Ayúdanos a comentar. Y a reaccionar sobre este evento. Que también estamos en vivo. En directo. A través de YouTube. Y también de Facebook. Es correcto. Muy buen José Daniel. Muchísimas gracias. Por dejar ese comentario. Ahí estamos viendo que Rayman. Está. Ahora sí que dominando. Arriba al cuadrilátero. Ni siquiera se toma. Pues. Todo el rato. Está bastante tranquilo. El muchacho. Ahora sí que vino de fiesta. Vino aquí de. De shopping. Porque está. Ahora sí como dicen. Fresquecito el muchacho. Y un gallo. Que ya está muy. Ahora sí que muy cansado. Muy diezmado. Pero aquí. Aquí. Yo veo. Un 2 contra 1. Porque en datos. Interviene este que es el gallo negro. Mi Dios Daniel. Sí. Creo que es un momento muy incómodo. Para todos nosotros. Los aficionados. Para el mismo gallo. Es algo muy incómodo. Pues ver cómo el gallo negro está interviniendo. Pero cómo brinca el mismo Rayman por encima del gallo. La estrangulación se está viendo. No hay conteo por el mismo árbitro. El mismo referee. De esta lucha. Y esta es la mitad del evento. Que se. De lo que se vivió. En este evento del día sábado. La mitad del evento. En este evento. Pueden ver el evento completo. Nada más y menos. Inmediatamente. Este miércoles. Evento completo. De todas las luchas. Así es. Muchísimas gracias por la información. José Daniel. Esténse al pendiente. Que el miércoles. Estaremos transmitiendo en vivo. Indirecto. Por parte de Facebook. Ahora sí. Que las luchas. Que no se estarán transmitiendo. En este. En este. En vivo. Y ahora sí. Que vamos a pasar rápidamente. Con las acciones. Muy bien. José Daniel. Abajo del cuadrilátero. Vemos que tremendo raquetazo. Le acaba de dar. El camarógrafo. Ahora sí que. Corre espavorido. Tomando. Ahora sí. Su sana distancia. Para que no le vaya a pasar nada malo. No le vayan a pegar el COVID. Mi querido. Pero aquí. Lo lleva por los pasillos. Lo lleva por. Por el graderío. Por entre las. Mismas sillas. Este Rayman. Está enfurecido. Vemos como le propionan esos tremendos golpes. En el rostro. Esos raquetazos. A este que es el gallo. Y parece que. Ya lo voy a llevar. Hasta la. Creo que se quiere. Hasta la misma calle. Mi Dios Daniel. Si eso. Se ha descontrolado. Lo está llevando. Hacia los mismos pasillos de la arena. Ya casi llegando. Al punto de la puerta. Eh. Ahí vemos. Contra los vendedores. El mismo Rayman. Sigue golpeando duramente. Lo está llevando a una persecución. Al mismo gallo. Hay que recordar. Que después de esta lucha. Tendremos. La lucha de los pequeños. Dinamo. Y pequeño celestial. El resumen de esta lucha. Y después. Se irá a la lucha. Completa de Dragon Lee. Dralístico. Y también. El mismo luchador. Pitbull. En contra de Red Deco. Rey Triton. Y Draego. En la lucha. Superestelar. De esta misma tarde. Y que más. Pueden ver el evento completo. Este miércoles. Todas las luchas. Que estaremos transmitiendo. Vamos inmediatamente. Como Rayman. Sigue con la persecución. Duramente. Hacia el mismo gallo. Un saludo para Miss Luis Marí. Junior. Que nos saluda. Aquí desde nuevo. Apoyando. Desde Estados Unidos. USA. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que nos están apoyando. No solamente de USA. Sino de cualquier parte. De la República Mexicana. Incluso. De algún otro país. Josanes. Pero. Ahora sí que vamos a continuar. Con esta lucha. Mi estimado Alberto. Ahí el público. Apoyando al mismo gallo. Así es. Bueno. Así que. Apoyando al de casa. Este que es el gallo. Que le pide. Pide. Bueno. Así que. La respuesta del público. Pide su apoyo. Pero aquí. No veo. No veo como. Como reaccione. Porque lo siguen castigando. Lo siguen diezmando. Desde que. Señoras y señores. Ayúdanos a compartir esta página. Ayúdanos a darle su like. Y a dejar su comentario. Que les está pareciendo. La lucha. A quien le van. A un gallo. A un Rayman. Quien va a ganar. Porque esto. Se está poniendo cada vez. Más bueno. Y más candente. Donde vemos. El niño Rayman. Sigue golpeando al niño gallo. Le trata de abrirse compás. Madre mía. El hipócrita. Está participando en esta lucha. Donde está la. Y lo imparcial. Del niño hipócrita. Donde está. Pues el rufián de oro. Uno de los mejores. Referees. Que yo considero. Polinoxo. Jajaja. Bueno. Pues está bien. El rufián de oro. Creo que estuviera bastante. Pues malito de la cabeza. El host Daniel. ¿No? Sería el simio. No sé tú. Así es. Yo no pienso que. A lo mejor. Se vería más. Más bien el simio. Pero lo que más me gustaría. Sería un cabellera. Contra cabellera. Entre rafers. No. Un hipócrita. Contra un rufián de oro. No. Creo que me gustaría más. Un Zamorita. Pero vamos a ver. Inmediatamente. El gallo negro. El gallo se está. Resistiendo los castigos. Del niño Rayman. Dos ídolos. En la arena Guadalajara. Próximamente veremos. El duelo de máscara contra máscara. ¿Quién ganará? Yo pienso que un Rayman ganará. Pero vamos inmediatamente. Que el hipócrita. Está consiguiendo. Ese charolazo. Duramente. Ha golpeado Rayman. Tremenda equivocación. Mi buen host Daniels. Ahí estamos viendo que. El gallo. Está bastante enfurecido. Está muy enfurecido. Con hipócrita. Hipócrita. Solamente se baja el cuadrilátero. Dice que él no. Que él no. Pero ahora sí. Que el público está. A favor del gallo. Rápidamente. Está tomando malo. Y sale con ese. Tremendo tope. Entre la segunda y tercera. Atención a todo el público. Cuidado hipócrita. También. Te va a tocar lo tuyo. Cuidado con ese gallo. Que ya despertó. Ya. Se va contra el referee. Contra. Contra este hipócrita. Después de. Ese tope. Sobre. Sobre Rayman. Aquí. Diga hipócrita. Ahora sí. Que va a pagar las que debe. Ya vemos. Como va a hacer rodar. Y sale corriendo. Como gallinidad. Este que es el hipócrita. Y ahora sí. Veamos. Nos hemos dado cuenta. Que el hipócrita. Está del lado de Rayman. Y que más. Ahora sí. El hipócrita. Está escapando. Del mismo gallo. Vamos a ver. Que va a suceder. Eso. Se ha descontrolado. Estamos llegando. Pues. Algo más. Más caótico. En esto. De esta lucha. Es correcto. Mi buen José. Es algo más caótico. Pero ve nomás. Ahora sí. Que está. El gallo. El gallo. Está totalmente solo. Porque estamos viendo. También un gallo negro. Que está también apoyando. Esta lucha. Y el mismo hipócrita. Que le está ayudando. Pero ahora sí. Que el gallo. No se mide con las acciones. Acaba de pegarle. Con esa charola. Con ese charolazo. Se suben al cuadrilátero. Y ahora sí. Que estamos viendo. Tremendo contraataque. El gallo. Está dominando. Ahora sí. Le toca. Pues ahora sí. Le toca sobre. Le toca dar. Su merecido. Al mismo Rayman. Así. Yo pensé que era. Un dos contra uno. Pero resulta que es un tres contra uno. Pero así. Está saliendo. Avante este. Que es el gallo. Ahí sigue pidiendo. El apoyo del público. Espera que se levante el referee. Ahora sí. Cuéntale papá. Porque esto. Aún. Así es de que. Seguimos con las acciones. Porque ahora. Sigue queriendo. Se meter con el. Con el. Con este. Es Rayman. Y pide el apoyo del público. Fíjate que ha pasado una situación. Parece que el gallo. Pues no va a poder confiar. Con el mismo hipócrita. Donde vemos. Que ahora sí. Se duele de raquetazos. Duramente. Ahí abriéndole la frente. Al mismo Rayman. Lo lleva de costa a costa. Viene el gallo. Con ese lazo. Duramente. Lo lleva hacia la lona. Que va a suceder. Patadas en cascada. Ahí estamos viendo. Como el gallo. Está dominando. Levanta. Los puños. En símbolo. De que. Pues esta lucha. Es suya. Esta lucha es suya. Pero recuerde. Que no hay que confiarse. Porque. Este Rayman. Trae muchas sorpresas. Tiene muchos. Ahora sí que. Muchos cómplices. En esta lucha. Y aquí vemos con el conteo. Pero. No hay. No hay tres. No, no. Cuenta muy lento. El hipócrita. Ahora sí que. Ahora sí que van a pensar. Que el José Daniel. Es referí. Si estuvieras. Escuchando de la hipócrita. Súbete tú. No te creas. Nada más y menos. Madre mía. Tienes mucha. Razón. Querido Israel Bala. Vamos a ver. La casita. Que está haciendo. Y ahora sí. Van a llevarse la lona. Espaldas planas. Uno, dos. Y fíjate. Como está contando la hipócrita. Tiene mucha razón. Muy lento. Muy, muy, muy lento. Esto. Esto es imperdonable. Por parte de hipócrita. Ahora sí que tiene que contar. Por igual. Ahora sí. Como tú dirías Alberto. Los tres latidos. Así es. Los tres latidos. Pero. Como debe de ser. Uno, dos, tres. Uno cada diez minutos. Pero. Aquí continuamos con las acciones. Vemos cómo lo lleva. Al juego de cuerdas. Lo lleva con tremenda pasada. En semi plancha. Se lo lleva al conteo. Pero este referee. Cuenta solamente. Como si estuviera. Contando para no sé quién. Esto. Se queda. En dos latidos. Se enoja. Se enoja. Se enoja. Se enoja. Se enoja. Se soltó. Este duelo de raquetazos. Sabes lo que pasa aquí. Que yo pienso que aquí hubo. Un billetito debajo de la manga. Para el referee. Y ese se lo dio. Su seguidor número uno. Es el Josh Daniel. No creo que no. Creo que no. Aquí no hay nada de billete. Aquí son las cosas. Exactas. Pero vamos a ver inmediatamente. Qué va a suceder. Ahí lleva Rayman. El mismo gallo de costa a costa. Aquí comenta. Nada sin menos. María León. Te amo. Rayman eres el mejor. Pero vamos a ver inmediatamente. En este comentario de YouTube. Dice. Quiero ver la lucha de máscara contra máscara. Iván López. Ahora sí que esperamos próximamente. Se dé esa máscara contra máscara de Ray. De Rayman y el gallo. Pero hoy por hoy. Lo que podemos disfrutar. Es este mano a mano. Inicia el conteo una vez más. Uno. Número dos. Ve nomás. Ve nomás Alberto. Ahora sí que él dice. Está tocando tu cuerdas. Y obviamente cómo no iba a alcanzar. Con el tiempo tan largo que le está dando. Ahora sí que va a poder tocar esas cuerdas. Creo que este referee por eso. Le va como le va. En algunas luchas. En algunos eventos. Que sale muy lastimado. Esperemos aquí. También le toque sumerecido. Así es de que. Continuamos con las acciones. Porque este gallo. Y este Rayman ya están. Ahora sí que. Ambos están. Al parejo. Y aquí va. Y lo lleva. Lo lleva al esquinero. Y ahí. Lo va a seguir castigando. Cuidadito que lo acomoda. Le clava las rodillas en la espalda. Lo sigue lastimando. Y ahí se lo va a llevar. Al control de tres. Pero un referee que. Sigue interviniendo. Ayúdanos a comentar. Qué opinan. Sobre estas luchas. Que estamos viendo en este evento. A los aficionados. Que asistieron. Esta misma noche. Ayúdanos a comentar. Pero vamos inmediatamente. A ver. Qué está sucediendo. Creo que ambos. Cuerpos tirados. Tendidos. El primero que se incorpora. Sobre esta lucha. Es el mismo gallo. Para llevarse. Pues el mismo duelo. Entre el mismo Rayman. Parece que aquí vemos. Como Rayman. Suelta el primer raquetazo. Lo va a llevar. Entre las cuerdas. Inmediatamente. Lo va a llevar. Inmediatamente. Hacia la lona. Y esto. Puede terminar aquí. Querido Israel. Pero oye. Oye. Qué está pasando. Poniendo Rayman. Ahí estamos viendo. Que está. Utilizando las cuerdas. A su favor. Está utilizando las cuerdas. Para ayudar. Y así. Poder terminar. Con esta lucha. Pero rápidamente. Mi buen José Daniels. Como Rayman. Está buscando la manera. De cómo castigarlo. Ahora sí. Con ese estilo de cangrejo. Le está diciendo. Que si se rinde. No se rinde. Al parecer. Hipócrita. Quiere ver. Quiere ver. Que el gallo se rinda. Pero no. Dice que no. Dice que sí. Dice que no. Al parecer. Está bastante indeciso. Pero todo el tiempo. El gallo está diciendo. Que no. Y no se deja. Y no se deja. Hipócrita. Quiere que dé el sí. Pero ve nomás. Ahora sí que. Volviendo a lo mismo. Alberto. Esto. Esto. La verdad. Es imperdonable. Por parte de Hipócrita. Como se puso de acuerdo. Pero así es. Como logra. Alcanzar las cuerdas. Y se termina el castigo. Creo que es un referido. Hipócrita. Que está más. Más desesperado que todos. Porque. Pierda el gallo. Creo que. Es muy fanático. El Rayman. Igual que. Diosdani. Pero aquí. Se incorporan los dos nuevamente. Están de pie. Y están demostrando. Quien tiene más poder. Aquí viene. El gallo. Y lo recibe. Con ese golpe. Pero le responde nuevamente. Y parece que. Aquí hubo un error. Y se lo lleva con esa plancha. Oye. Fíjate que aquí tenemos. Pues. Fíjate. Si esta lucha. Se llegaría. Al duelo de máscaras. Contra máscaras. A una arena. Guadalajara. Creo que. Sería algo increíble. Y fenomenal. Porque. Vemos. Aficionados. Cuidado. Cuidado. Que ahora si. Que le apagaron las luces. A la hipócrita. Ahí estamos viendo. Que le acaba de dar. Ahora si. Que. Yo. Me pongo en su lugar. Del gallo. Que es algo. Desesperante. Ver que hay mucha injusticia. En todo momento. Con hipócrita. Contando muy lento. Hasta hipócrita. Le ayuda. En todo momento. Y así es como. Lo está levantando. Con el estilo de bombero. Y lo va a llevar ahí. Al esquinero. Para poder culminarlo. Así va el esquinero. No. Con ese. Semibombazo. Y va el esquinero. Pide el apoyo de la gente. Pero se me hace. Que se está tardando. Mucho. Este que es el gallo. En tomar ese esquinero. Y lanzarse en esa plancha. Está perdiendo muchísimo tiempo. Tiempo en el que se está recuperando. Este que es el Rayman. Y está haciendo mucha celebración. Al mismo gallo. Parece que va a cambiar el motivo. Pues de esta celebración. Va a buscar algo más. Busca una vez más. Al estilo de bomberos. Creo que la otra no le. No le trago demasiado contento. Al mismo gallo. Lo lleva hacia la lona. O una vez más. Vamos a ver que va a suceder. Por parte del gallo. Brinca por encima del nuevo Rayman. A las espaldas planas. Y creo que no tenemos. Refres. Que va a suceder. Si el hipócrita. No se ha recuperado. Ahí estamos viendo. Que hipócrita. Eh. No se sube. Aún no se recupera. Esto es bastante. Ahora sí. Preocupante. Por parte. Por parte de hipócrita. A lo mejor tú me dirás. Alberto. Ay. Ya ponle el Oxxo. Pero. No ha respondido. No lo hemos visto. En todo este trayecto. Creo que tendríamos que ir por el Simi. O por el Rufián de oro. No. Rufián. Ok. Vamos por el Rufián. Porque. Mira ahí está. Se quedó dormido. Vino borracho. No sé a qué vino. Si vino a contar. Parece ahí que. Como los borrachitos de la esquina. Pero. Aquí. Seguimos con las acciones. En lo que encontramos. Un nuevo Rufián. Traigan una coca. Pero vamos inmediatamente. A ver. Qué va a suceder. Sobre esta noche. No tenemos Rufián. Un Rayman. Que se está tratando de incorporar. A aficionados. Que nos acompañan a esta transmisión. Un hipócrita. Inconsciente. Debajo del ring. El gallo tratando de. De conmocionar. Tratando de. Los aficionados. Parece que. Se han quedado inéditos. No sabemos. Qué vaya a. A terminar. Y cuál será la culminación. Sobre este evento. De esta lucha. Pero vamos inmediatamente. Mientras se recupera. El mismo hipócrita. Ahora el gallo. Va a llevar a Rayman. Entre las cuerdas. Resorteando entre las cuerdas. Inmediatamente. Busca ese reguilete. Quebradora. Pero parece que se le ha volteado. Vamos a ver. Oye. Fawn. No. Lo detuvo. Pero así es como se lo acaba de regresar. Ahora sí. Así que le está dando. Unas de cal. De cal. Por las de arena. Mi buen Alberto. Y así es como inicia el conteo. Que dice uno. Número dos. Ve nomás. Ve nomás. Y así es como tan solo. Llegó al número dos. Así es. Solamente. Dos segundos. Dos latidos. Sigue contando muy lento. Así es que. Rayman rompe ese castigo. Con todo y foul. Y esto. Esto aún continúa. No sé en qué termine. Pero yo espero. Y salga avante. Este que es Rayman. Hay que recordar a los aficionados. Que seguimos en el chat en vivo. Si quieren comentar alguna. Algún comentario. Que no les apareció. Sobre unos gallos. Rayman. Aquí es declaraciones en guerra. Oye. ¿Qué está pasando? Ahora sí que. Que las cámaras están bastante. ¿Qué es lo que pasó Alberto? Estamos viendo. Estamos hablando que hubo un cambio. Un cambio. Y ni siquiera el gallo se ha dado cuenta. El gallo se despistó por un momento. Y esa persona que se encuentra ahí. En el cuadrilátero. Que se encuentra en la lona derribado. No es Rayman. Claro que no es Rayman. Aquí viene el gallo muy confiado. Cuidadito que aquí. Aquí le van a dar una tremenda sorpresa. Que es la que se va a llevar. En estos momentos. Porque se equivoca. Se quita. Este que es. El Rayman pirata. Y vamos a ver. Que es lo que sucede. Claro que así. Veamos como le reba toda la máscara. Este Rayman. Que no sabemos quién es. Pero vamos inmediatamente. Que ha retomado el cambio. Ahí estamos viendo. José Daniels. Ahora sí que le está diciendo Hipócrita. Inicia el conteo. Uno, dos. Y número tres. Y ahí lo tienen. Ahí lo están viendo. En este mano a mano. El ganador de esta lucha es. El mismo Rayman. Oye. Antes de llegar a la lucha super estelar. Que tenemos. A Dragon Lee. Un realístico. Y en contra de Ray Triton. Y también Drayego. Que se presentó también. Y Pitbull. ¿Qué tal? Si ahorita en unos momentos más. Vamos a un resumen. Donde estuvo. Pequeño Celestial. Y Dinamo también. Así vamos con este. Con este. Pequeño resumen. Desde la arena. GDL. Y continuamos aquí. Con más lucha libre. Desde Teleconce. Sí. Ahora sí. Que muchísimas gracias. A todas las personas. Que están conectando. Que se encuentran aquí. Ya sé que vienen por el título. Ya lo sé. Ya lo estoy viendo desde acá. Pero por el momento. Hay que guardar un poco. Un poco de tiempo. No hay que desesperarse. Y por el momento. Ahí estamos viendo. Cómo se está acabando esta lucha. Y al parecer. Tenemos unas palabras. Por parte de Rayman. Y al parecer. No hay que desesperarse. No hay. medicine sobre la품ita. No hay precisamente, es Quesca. 外應該 está para recordar el campiento. Por parte de Rayman. Es un desesperado. En general. Laraum. Que yo lo quiero encontrar esta lucha. Que tú eres. Porque todo es el queatha búsqueda. Sé un goodero de la edad. L longitud左era. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya lo hemos visto con lo de la cabellera contra cabellera de la aniversaria de la arena GDL Pero así que rápidamente antes de iniciar con la lucha super estelar y hacia este homenaje Vamos a iniciar con este resumen de la primera lucha Continuamos con este primer resumen entre estos grandes talentos aquí tapatíos de la lucha libre aquí en GDL Que vienen a demostrar de lo que traen en este pequeño resumen Ahí vemos como vienen llegando arriba en este cuadrilátero de la arena GDL Creo que sí, aquí vemos inmediatamente como Black Dynamo acaba de derribar a Pequeño Celestial Esa patada de cabrito que viene dominando muy bien Inmediatamente trata de brincar por encima de su oponente Pero busca el mismo enganche al Pequeño Celestial Pero parece que agilidad que se cargan estos muchachos de nueva generación Así es, aquí estamos viendo los nuevos talentos Ahora sí que los próximos luchadores de la nueva generación Y así es como tan solo estamos iniciando con este breve resumen Vean nomás la agilidad que tienen estos muchachos Así es, así como dicen en la nueva camada Este Pequeño Dínamo, Pequeño Celestial Vienen ahora sí que a mostrar lo que traen Ahí vemos como van al esquinero, como brinca y se avienta ese mortal hacia atrás Cae de pie, lo recibe este Pequeño Celestial Se da la vuelta y lo va con esa tremenda jugada Y lo lleva con ese enganche Inmediatamente ese Pequeño Celestial Vemos como recibe unas patadas de canguro Del mismo Black Dynamo También vemos como lo va a llamar inmediatamente Contra el filo de la ceja del cuadrilátero A punto de dar la lucha superestelar Lo lleva con ese suplex alemán Hacia la lona El Pequeño Dínamo Hacia el mismo Pequeño Celestial Y el conteo de tres que se hace presente Y lo bota Un saludo para Aurelio Espinosa que nos ve en transmisión Y también Mara Delgadillo que dice Saludos para todos Muchísimas gracias Mara Delgadillo Como siempre que te conectas Que estás aquí al pendiente De la página de Lucha Libre Ahí estamos viendo Pequeño Celestial Que sale, sale rápidamente Con esas tijeras voladoras Y lleva a Black Dynamo De lado a lado Así es como está tomando vuelo Atención, atención Y sale, sale Y así es como tan solo Acabamos con este breve resumen Con esta primera lucha De exhibición Y pues venga Ahora si me voy a enjos Daniels, Alberto Una pregunta muy importante Están listos para la lucha superestelar Pero espera Me estoy adelantando Más que nada Primero el homenaje Vamos con este gran homenaje Hasta que es El Pitbull En tiembre negro Que aquí viene Arribando este que es El Grey Echo Inmediatamente Hemos llegado a la lucha superestelar Que viene En el título de este video Realístico Y Dragon Lee Pero primero que nada Está ingresando El mismo Grey Echo Directamente desde Puerto Rico Está ingresando Este luchador Nada más y menos Vemos como está ingresando Vamos a esperar el momento Para que sigan ingresando Más luchadores Y que más Recibir este homenaje Para el nuevo luchador César Muñoz Más conocido como Pitbull 2 En septiembre negro Junior Y aquí vemos el ingreso Del Rey Tritón El luchador que lo vimos En la arena México Y también en AAA Este luchador Que lo vemos Con gran carisma Aquí en la arena Guadalajara Así es Creo que sí Muy buena Host Daniels Estamos hablando De que esto se vivió En la arena GDL Nada más y menos Este homenaje Y pues ahí estamos viendo Como está ingresando Draego Que pues ya Ya tenía algo de tiempo Que no lo veamos Aquí en la arena Creo que sí Lleva mucho tiempo De que no lo veamos Al menos Draego Pero que tal Alberto Enrique Pues que se ha convertido Un ídolo En la arena Guadalajara Así es El ídolo de Guadalajara Y el campeón De peso pesado De la misma Arena Guadalajara De la arena GDL Aquí vemos como va arribando Y el cariño De toda esta afección De la arena GDL ¿No? Ahora viene Acompañado Para formar Ese tránsico Con un Rey YQ Y un Rey Rey Tritón Para Ahora sé qué Enfrentarse A la dinastía De los Muñoz Y aquí va ingresando Los hermanos Lee Y también Al Mino Pitbull 2 Aquí vemos Cómo están llegando Directamente De Tala Jalisco Estos luchadores Que pues han llegado A Rindofonor Y también A AAA Luchadores Totalmente independientes Hoy en día Que han dominado El territorio nacional Independiente De la lucha libre Ahí estamos viendo Joss Daniels Que el público Los está recibiendo Bastante bien Estamos viendo Una arena Bastante llena ¿Sabes? A lo que me recordó Un poquito En su momento Cuando La familia real Llegó aquí A la arena GDL Algo así Me recuerda Ahora sí Que estamos viendo Una arena Bastante llena Como ya mencionas Algo igual Algo parecido Igual de De emocionante También De una gran De una gran dinastía Que vienen Estos muchachos A demostrar lo que traen Como ya mencionas Ellos Daniels Formaron parte Del consejo Comunidad de lucha libre Estuvieron en AAA Y ahora están Como independientes Independientes Ahora sí que Totales Así es de que Aquí se presenta En la GDL Para enfrentarse a esta tercia Que es Grey Q Ray Triton Y este que es Drago Bien que tal Si vamos al anuncio Presentar a este homenaje Donde vemos que ya Han ingresado Estos luchadores También estos luchadores Que es realístico Lo vimos en su momento En New Japan Pro Wrestling Directamente en Japón El gran elenco De New Japan Pro Wrestling Como fue Dragon League Grandes estilos De lucha libre Un Dragon League Que pues trató De ganar el campeonato Kenny Omega El megacampionato De AAA Y no lo pudo conseguir Y que man Que hoy en día Tiene rivalidad Con Penta 0M Y con Rey Fénix ¿No? Así es Mi buen José Daniel Ya tiene sus rivalidades Tiene Pues ahora sí Que estos muchachos Han Se podría decir Que han marcado Un antes y un después Porque ahorita Ahorita Están rompiendo En todo Pero ahora sí Que ahí estamos viendo Como la familia Está ingresando Para llevar a cabo Este homenaje Y pues nada más Y menos En símbolo de respeto Vamos a guardar Un poco de silencio Para escuchar Ahorita 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 Somos los señores Esta es la familia Muñez Y en un lugar de hoy Podemos hacer Un homenaje A César Muñez Que fue Serpiente El Camino De El Camino Ahorita 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 Hoy ¡Ahorita Ahorita Ahorita Hoy 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 estamos En el centro del ring Reunidos Para hacer Lo que César Dios Más amó En esta Vida Ahorita el lugar porque lo que más amó él fue a su familia. Y después de su familia, él amaba su Luis Esterlín a romperse la madre para que todos ustedes, aficionados, salieran contentos con los besos que pagaron por vernos. Eso es algo que él nos enseñó, que él les indicó a ustedes, porque ustedes creen que Arush atocó los desequilibrios. Y sé que está el mismo que César, porque César no se debe a un buen luchador. El terror era una extraordinaria persona. Así es que aquí te toca darle luz a ese nombre, porque, créeme, vale mucho esto de la lucha libre, porque es uno de los pilares de su dinastía, la dinastía Muñoz. Y César Muñoz, César Muñoz. 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 César Muñoz a todos, de todo el corazón, a un tranquilo, sé que desde arriba nos está viendo, y me gustaría que todos le diéramos un minuto de aplausos, por favor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Y así es como estamos iniciando rápidamente con la lucha, la lucha super estelar, muy buen host Daniels, así es como tan solo, sale con tremendo tope entre la segunda y tercera, vemos como esto se está poniendo muy caótico, apenas estamos iniciando y ve nomás, ahora sí que muchísimas gracias a las personas que se están conectando, que se encuentran aquí, ayonos a compartir, a dejar su reacción y a que a toda la gente se entere de esta lucha que se vivió aquí en la arena GDL. Sí, creo que sí, inmediatamente ya vemos un Draego y también un Rey Tritón que inmediatamente se le hagan contra parte de la Dinastía Muñoz y vemos como le están dando requetazos al pequeño de la Dinastía Muñoz que es el mismo Pitbull, mientras el mismo Dragon Lee hidralístico se encuentran abajo, viene a la salvación el mismo Dragon Lee, es sacado por encima de la segunda cuerda, están siendo acribillados, le están poniendo una paliza al mismo Pitbull. Estamos hablando José Daniels que ahora sí que por parte de la arena GDL, los que están representando la arena, Rey Tritón, estamos viendo también un Draego, un Grey Jekyll, están dándole con todo, ahora sí que al mismo Dralístico, estamos viendo también a Pitbull que lo tienen contra las cuerdas. Inmediatamente ahí vemos como lo lleva, el mismo Pitbull brinca por encima de las cuerdas, no lo pudo llevar las cuerdas, le abren ese compás y el mismo Rey Tritón sigue castigando al menor de la Dinastía Muñoz. Vemos como lo castiga y llega el Dralístico y Dragon Lee a la salvación del mismo Pitbull y los vuelve a sacar hacia afuera el cuadrátano y esto empezó una guerra en diferentes ángulos de las arenas. Desde la cámara panorámica les llevamos todo lo acontecido de este gran evento. Un saludo para Horus Velásquez. Un saludo y un fuerte abrazo, muchísimas gracias por conectarte, por estar aquí en tu página favorita Lucha Libre CL11 y ven nomás, ahora sí que Pitbull está en una situación bastante complicada, como viene Grey Jekyll, Grey Jekyll, Jekyll rápidamente que lo reciba con esa patada, así es como tan solo lo están deteniendo para que no se pueda mover, no pueda hacer absolutamente nada. Desde la cámara panorámica estamos viendo las acciones, tremendo raquetazo, tremendo machetazo y así es como tan solo va hacia las cuerdas y vemos que lo recibe con ese codazo en todo el rostro. Se están aprovechando de la situación querido Israel, donde vemos que Pitbull no puede escapar de estos luchadores, inmediatamente busca las murallas, patas en Cascar que está a sacar al mismo Redeku, inmediatamente lo vuelve a golpear y vemos Draigo y Rey Tritón viene a salvación, lo lleva con ese lazo. El mismo Pitbull a Rey Tritón y a Draigo. Ese Pitbull bastante joven y así al mismo tiempo muy fuerte que los recibió a los dos y sale con esa mortal hacia adelante, hacia el mismo Grey Jekyll, pero ven nomás, ahora sí que estamos viendo un Draigo, estamos viendo algo inesperado para muchos, Draigo, realístico. Esto se va a poner bastante bueno mi buen host Daniels, el público bastante dividido y así es como inician las acciones, así es como tan solo se van hacia las cuerdas, lo acaba de esquivar, lo tiene con esas tijeras, pero no fue suficiente porque Draigo es como una roca y lo recibe con esa tremenda hot slip. Impresionante lo que estamos viendo, un deep match en sueño para muchos aficionados, muchos nos gustaría ver el realístico en contra de Draigo, mano a mano, sería una lucha fenomenal, pero vamos a ver cómo lo lleva de costa a costa, viene el Draigo, se equivoca, viene el Drago Lee, se está incorporando, tremenda filomena, lo conecta entre todo. Ahora sí que tremenda combinación mi buen host Daniels hacia el Draigo, Rey Tritón no se queda atrás, así es como tan solo pasa por encima de ellos y así es como tan solo fue una tremenda equivocación, porque ahí estamos viendo cómo Drago Lee, realístico, lo acaban de sacar del cuadrilátero. Impresionante, vemos cómo Drago Lee, patada, sacan al monstruo más grande, al mismo Grey Deku, pero vamos a ver que va a volar, ¡va a volar con ese tope! ¡Wow! ¡Cuidado, cuidado! Ahora sí que la gente de primera fila tengan mucho cuidado y así es como Rey Tritón lo acaban de sacar. Mi buen host Daniels, así estamos viendo las acciones, Pitbull llega contra Grey Deku una vez más, así es como tan solo, Pitbull chocó con una roca, ¿qué digo una roca? Con una muralla, pero ve, ahora sí que se está poniendo bastante interesante porque Grey Deku se lo viene a repetir, así es como tan solo, lleva, lo lleva hasta las cuerdas, se resorteó y choca una vez más. Sí, creo que sí, creo que se ha conmocionado, inmediatamente vemos cómo esto está sucediendo, el mismo, el mismo Grey Deku está acribillando al mismo Pitbull, con tremendo cabezazo, lo lleva dentro de las cuerdas, inmediatamente busca, esquiva el golpe, inmediatamente vuelve a esquivar al mismo Pitbull, ¡wow! Lo acaba de llevar con ese cabezazo. Así que ya lo hicieron, así que cansados y es más de uno de esta familia, muy yo, es que yo pensé que venían con todo, pero ¿cuál fue? ¿cuál fue? Esto fue una sorpresa que esta, ese representante de la arena Hedley, le está dando con todo, ¿no? Ahora, este que es Grey Deku, está castigando duramente a este que es el Pitbull. Ahora sí que estamos hablando que sí es una gran sorpresa, como tú lo comentas, ahora sí que la dinastía Muñoz, ahí estamos viendo cómo Grey Deku lo lleva, lo deposita al centro del cuadrilátero, y ni se se contó, pero ve nomás, cómo tan solo Dragon Lee ingresa con esas patadas al estilo de canguro para romper ese castigo, para romper el conteo, y así es como tan solo se ven las máscaras, Dragon Lee, Rey Tritón, y ahora sí que esto se va a estar poniendo muy, muy interesante, Dragon Lee sabe que el público lo tiene de ganar. Algo muy interesante que estamos viendo, cómo chocan ambas cabezas, Dragon Lee le dice, suelta el primer golpe, toma y deja inmediatamente, Dragon Lee lo va a impresionar, con tremendo derechazo, a la misma cabeza de Rey Tritón, ambos que pertenecieron al Consejo de Lucha Libre, lo vuelve a conectar una y otra vez, una y otra vez, ¿quién va a aguantar? Viene Dragon Lee con tremendo bloqueo de patada, hacia el buen Rey Tritón, tremenda Filomena directamente en la quijada, también Draego lo vuelve a conectar. Filomena tras Filomena, mi buen José Daniel, si estamos hablando, que esto se va a estar poniendo interesante, ese vuelo, esa plancha, uno, dos, pero tan solo, Drealístico ayuda a Dragon Lee, pero no fue suficiente porque Rey Tritón también le está ayudando a Draego, ahí lo tienen, lo están llevando una vez más hacia las cuerdas, lo recibe con esa Filomena, ahí lo tiene, rápidamente lo esquiva, tremenda chilena que le acaba de conectar, así es como tan solo le ataca por la espalda, cuidado, cuidado, eso no se permite aquí en mi casa, y lo tiene, ahora sí que Dragon Lee lo lleva hacia las cuerdas, así es como tan solo lo levanta, lo llevan hacia esas piernas, lo tiene con ese puente olímpico, y veamos, veamos que me quedo sin palabras, José Daniels. Impresionante lo que estamos viendo, Deep Mesh que se hace presente en la empresa de corazón de lucha, por primera vez vemos este duelo impresionante, Greg Deco en contra de ambos hermanos Lee, le dice golpearme, duramente lo vuelven a conectar, pero sabemos que el mismo Greg Deco sabe cómo dominar muy bien a la perfección, al mismo Dragon Lee y al mismo Drealístico, ahí lo tienen, todos en contra de uno, viene el mismo Greg Deco, tremenda Filomena, que lo acaba de conectar a la quijada, y ahora sí, vienen estos hombres, viene y lo arrolla con ese tremendo lazo. Se encontraron con una muralla, José Daniels se encontraron con algo muy muy fuerte, pero así es como tan solo Pitbull ingresa al cuadrilátero para ayudar a sus compañeros, para ayudar a la dinastía, así es como lo pasa de lado a lado, de costa a costa, Greg Deco aprovecha la oportunidad, lo recibe con ese lazo, y esto está continuando, esto apenas, ni siquiera vamos a la mitad de esta espectacular lucha, tremenda equivocación por parte de Greg Yeku, así mismo estamos viendo imágenes por parte de Dragon Lee, el Draego ingresa al cuadrilátero para ayudar, y vemos como tan solo pasa por encima de él, y toma, toma todo esto. Ay, ay, se oyó muy raro, toma todo esto, pero aquí lo siguen castigando, lo siguen diezmando, Canadian Destroyer, y parece que esto está poniéndose cada vez más bueno, entonces se lo vuelve a aplicar nuevamente, ahora sí que este parece especialista en Canadian Destroyer. Impresionante, vemos como llega el Greg Deco, va a volar, wow, le ha recargado todo, y viene el control de tres, y Pitbull acaba de llegar a la salvación de Dragon Lee, creo que esto se ha convertido en algo fenomenal, entre el mismo Pitbull, y también el mismo Greg Deco, se está requeteando inmediatamente, lo va a llevar con su flex alemán, lo golpea duramente en el estómago, el mismo Greg Deco, al mismo Pitbull, parte de las... ¡Oh, que está paseando! Lo llevó con su flex olímpico, ese puente olímpico que lo está llevando, Pitbull a Greg Deco. Ahí lo tienes, ahí lo tienes, José Daniels, como tan solo, la dinastía Muñoz, vino, ahora sí que, dejando de lado, el homenaje que se llevó a cabo, estamos hablando que llegaron a imponer respeto. Han llegado para dar respeto, Alberto Enrique. Ahora sí que, se me va a herniar este muchacho, ¿no?, a levantar ese peso del Pitbull, pero aquí vemos como les levantan la mano, como están en el esquinero, celebrando un señal de triunfo, pero, cuidadito que la gente de GDL, puede ser más chingona que la dinastía de los Muñoz. Fíjate que esta noche nos hemos quedado, de ganas de ver una vez más, pues esta revancha de esta lucha, fue algo impresionante, increíble, muchos aficionados se quedaron boca abierta, por ver a un Greg Deco, un Draegon, un Rey Tritón, en contra del Realístico, y Dragon League, y el mismo Pitbull. Vamos a escuchar palabras de Dragon League. ¿Y qué es lo que tienen ustedes? ¿Nosotros? Nos quedamos con más de más. Sí, con más de más. ¿A poco no? Sí. Pero ya me tengo que ir. Ah, la verdad, no. No, la verdad. Quiero agradecernos, a cada premis día tan importante. Bien. ¡Vamos! ¡Gracias. Vamos! ¡Muchísimas gracias! Esta historia es parte de ustedes. Demostramos que les voy a decir, admisitoriosos, vienen de terceros. Bien, lo demostramos de cada la gente de la gente. ¡Esto es lucha! 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 ¡Amarra, culo! ¡Amarra, culo! y y y y y y bueno mi voz dan es alberto ahora sí que acabamos de ver toda esta lucha este fue una lucha espectacular pero rápidamente vamos a pasar hacia una entrevista exclusiva esta noche vemos que el tremendo caos que estamos viendo que enfrentan al analístico a un dragón y que más mira tú sabes que luego donde se presente a tragar al 100% en esta ocasión son los hermanos lee y pitbull para mí es un honor darle esta bienvenida a un luchador como pitbull ya que yo luché con sus sucesores sus papás ahora sus primos dragon lee ya no es un rival que desconozco es un rival que ha enfrentado varias veces ha enfrentado mano a mano en talajalisco aquí en guadalajara estuvo hace poco contra ellos en la cierre de campaña pero muy contento más que nada de representar a guadalajara en guadalajara se dan grandes luchadores en esta ocasión traigo tritón y los hermanos lee demostramos que en guadalajara hay casta de campeones y sobre todo con ganas de emocionar a toda esta gente que se da cita semana con semana que apoyen a drago donde se presenta y drago está para grandes cosas ahora me gustaría un mano a mano contra el dragón lee o contra el realístico porque no aquí en la arena guadalajara donde es mi casa donde la gente me arropa me recibe bien y por qué no la gente merece eso y muchas muchas más aquí en guadalajara se quedó emocionadísima esa vez a pesar de que era un evento privado como tú te diste cuenta pero la gente sabía de lucha libre la gente conocía la gente estuvo hoy presente el dragón dragón lee realístico y tritón debemos una gente para una lucha para toda esta gente para la gente que ha sido cita y le doy tuviste la gente primero con dinero fue bastante dinero que nos llevamos hoy y por qué no darle otra lucha en un 2 contra 2 para ellos un tag team por ellos así es como te menciono estoy capacitado para enfrentarlos una lucha más contra el dragón lee me encantaría aquí en guadalajara la vez pasada fue en talajalisco ahora aquí en guadalajara por qué no o si no por qué no pensar en realístico viene desempacado viene con las ganas y dragón está para recibirlo y otros aficionados que ven a través de lucha libre se le conoce que estuvieron aquí presente hoy muy contento más que nada emocionado por qué porque cierre el año con grandes luchas como el día de hoy como tú puedes ver la gente me arropa me apoya me grita de todo pero estoy capacitado para eso y muchas cosas más muchísimas gracias saludo y recuerde que si lucha por sueños el dragón va a estar aquí y recuerde que pase una feliz navidad y un próspero año nuevo bendiciones pues que más acabamos de ver una excelente lucha del evento de corazón de lucha y creo que acabamos de ver pues un de más que estaba en sueño que el real bala y también alberto enrique que nos emocionó a muchos a los aficionados que estuvieron en la arena ahí en la arena guadalajara y que más este dos mil veintiuno fue algo sensacional no les se olvide pues conectarse a través de lucha libre se le conoce porque tendremos muchas cosas más y también tendremos a través de youtube que tenemos también pues es eventos exclusivos vídeos exclusivos entrevistas exclusivas muchas cosas exclusivas donde ustedes pueden encontrar este solamente fue la mitad del evento de ese de ese sábado y que más el próximo miércoles vendrá el evento totalmente completo con todas las luchas que recibió en ese evento y el martes arena tonaltecas y ya para el mismo día jueves que sería arena roberto paz es que ya saben estén pendientes de esto y si quieren volver a ver el vídeo si se perdieron algún pedazo ven al mismo youtube a lucha libre se le conseguí verlo nuevamente ahora sí que muchísimas gracias alberto jose danes por estar aquí por acompañarnos a todas las personas también que se conectaron que nos acompañaron en esta tarde y pues bueno de nuestra parte sería todo y ahora sí que vamos a pasar rápidamente hacia los últimos comentarios que maria delgadillo como siempre nos acompaña aurus velasquez muchísimas gracias por acompañarnos de andra ego fly que no sé que nos acompañó también mike adrenalina y santos alfredo aguilar y pues bueno muchísimas gracias cuídense mucho nos vamos hasta la próxima